Este libro de poesía está formado en su mayoría por historias de amor, desamor y despedidas, aunque también de historias sobre la vida. Algunas de las historias contadas son reales y otras irreales. Unas pocas hablan de poetas, de la vida y de la vejez. Gracias por ver el video.